Para sumar varias fracciones, primero vamos a hallar el mínimo común múltiplo de los que están debajo. ¿Alguno de estos números se podrá dividir entre 2? Sí, ¿verdad? 6 entre 2 es 3, 4 entre 2 es 2. El número que no se pueda dividir baja como está. Ahora, todavía hay un número que se puede, así que de nuevo, entre 2, 1. Y los demás, como no se pueden, bajan. Acá, ya ninguno se puede entre 2, pero sí entre 3. 3 entre 3 es 1, y los demás bajan. Ya ninguno se puede entre 3, pero sí entre 5. 5 entre 5 es 1, los unos solo bajan. Así, cuando quedan puros unos, multiplicamos lo que quedó en este lado, su multiplicación 60. Ahora, 60 va a dividir a los números que están debajo. Primero, 60 entre 5 es 12, y por 1 es 12. Baja el más, ahora 60 entre 6 es 10, y por 5 es 50. Más, ahora 60 entre 4 es 15, y por 1 es 15. Ahora, sumamos arriba y resulta 77, que con el 60 de abajo, como no se pueden simplificar, ahí termina. Más, ahora 60 entre 5 es 15. Gracias.